Hola, bienvenidos a MagicBlogTK. Estamos hoy en un día muy importante porque voy a subir el vídeo crucial hasta este día del canal. Me he pegado un currazo tremendo analizando toda la economía de MTG Arena, que es quizás la mayor duda que tiene la gente respecto a este juego. Cuánto va a costar este juego, cuánto dinero se puede ganar con él, entre comillas, porque no se puede extraer dinero hacia afuera del juego, pero sí dentro del propio juego en sí. Lo cual es una de las grandes desventajas respecto a Magic Online. Magic Online es mucho más caro que este juego, pero puedes ganar dinero, porque las cartas y los tickets de dentro del juego los puedes vender a otros jugadores. Aquí no hay comercio, en Magic Arena no hay comercio, por tanto, en ese sentido es peor, pero claro, es mucho más barato. Vamos a analizarlo poquito a poco. Lo primero, antes de nada, os digo que todos los cálculos están realizados en una hoja de Excel. Creo que es muy pesado, sería un vídeo terriblemente largo y muy denso y muy pesado para la mayoría de la gente, con todos los cálculos explicados. Así que si realmente hay muchos comentarios pidiendo los cálculos, que son muy sencillos, los podéis hacer por vuestra cuenta, ¿vale? Solamente tenéis que dedicarle dos o tres horitas y lo vais a sacar todo. Pero así es su ahorro. Yo lo que hago es ahorraros ese tiempo, esas dos o tres horas de cálculos básicos, fundamentales, de matemáticas de niños. Os los ahorro y los doy en este vídeo. Así que ya os digo, son cálculos sencillos que tenéis al alcance de la mano si queréis. No hay nada complicado, pero ya me he encargado yo de hacerlo y podéis ahorrar ese tiempo, ¿vale? Entonces, como digo, todos los cálculos están hechos en una hoja de Excel, los podéis intentar calcular vosotros tranquilamente, pero los directamente yo. Bien, entonces, lo primero. Hay un pack. Todo lo baso en comprar el pack inicial. Bueno, no, miento, no todo lo baso en eso, pero pongamos que yo me bajo el juego hoy y hoy quiero tener todo el juego completo y quiero tener todos los mazos y quiero tener todo automáticamente, ¿vale? Vamos a explicar un poco el proceso de qué consistiría esto y luego explicaré si se puede jugar gratis o no, que es lo más importante. ¿Se puede jugar gratis 100% a este juego? Respuesta, sí. ¿Se puede jugar gratis 100% a este juego y tener todas las cartas de este juego? Respuesta, sí. Y eso es muy bueno. Luego lo vamos a explicar, luego lo vamos a demostrar. Vamos a empezar con lo primero. Hay un pack de 20.000 gemas que cuesta 100 euros. Realmente cuesta 100 dólares, pero tiene un 20% de impuestos. O sea, que son 120 dólares que realmente son 100 euros. 100 euros equivalen a 100.000 de oro en el juego, ¿de acuerdo? Y, lógicamente, bueno, no tiene transacción en gemas, no tiene sentido en gemas, ¿vale? 100 euros, 20.000 gemas. Por tanto, haciendo la división simplemente, con un euro puedes comprar 200 gemas. Entonces, el pack más grande, el de 20.000 gemas, vale 100 euros. Pero si compras un pack más pequeño de 1.000 gemas, 2.000 gemas, 3.000 gemas, sale más caro de 1 euro por 200 gemas. Vamos a ponernos en el caso de que compramos el pack más caro, que es proporcionalmente más eficiente en ese sentido, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, como un sobre vale 200 gemas, un sobre de Magic Arena vale 1 euro. Eso es lo que valen los sobres. Por cierto, los sobres también se pueden comprar con 1.000 de oro, ¿de acuerdo? Entonces, como un sobre vale 1.000 de oro o 200 gemas, pues ahí llego a la conclusión de que 1.000 gemas son... O sea, bueno, 200 gemas son 1.000 de oro. Vale, perfecto. Ya tenemos un poco aquí los precios base. El juego está, o en... lo podemos medir, mejor dicho, o en gemas, o en oro, o en euros. Pues 1 euro son 200 gemas y son 1.000 de oro. Perfecto, seguimos. Estos son los 4 eventos que hay actualmente de pago en el juego, porque también se puede jugar gratis. Pero de pago son estos. ¿Cuánto vale un draft? 3,75 euros o 5.000 de oro. Aviso. Se puede pagar también con gemas, 750 gemas, pero pagado en oro sale más caro, proporcionalmente hablando, ¿vale? Porque 750 gemas son 3.750 de oro. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué? El motivo es muy sencillo. El oro se puede conseguir gratis. Haciendo retos diarios que te propone el juego, puedes conseguir el oro gratis y puedes jugar gratis los drafts. Por eso vale más oro del que proporcionalmente valdría con gemas, porque ellos, wizards, lo que quieren es que compréis gemas, que solamente se pueden conseguir básicamente con oro. Luego hablaremos de eso, porque las gemas se pueden conseguir también jugando, pero, ojo, hablaremos de ello. Bien, el draft competitivo es diferente del quick draft. El quick draft es un torneo a lo que ocurra antes, o 7 victorias o 3 derrotas, ¿de acuerdo? Pero son rondas de una sola partida, entonces es mucho más random, no es un modo competitivo real, no es como se juega realmente el draft, pero a cambio puedes jugar más rondas, en total puedes jugar hasta 9 rondas, y es muy dinámico, muy tal, muy fluido, bueno, no está mal, ¿eh? Y es más barato, porque el competitive draft, que es un draft normal, a 5 victorias o 2 derrotas, ¿vale? O sea, por tanto, vas a jugar como máximo, vas a jugar como máximo 5 rondas, como máximo vas a jugar 6 rondas, en este caso, al mejor de 3 partidas, pero no se puede pagar con oro, la única forma de pagarlo es con 1500 gemas, ¿vale? Es decir, que tiene un coste de 7,5 euros. Echarse un draft, ¿vale? 7,5 euros en este juego. Ya hablaremos luego de los premios que obtienes, porque eso es la segunda parte del vídeo. Bien, un quick constructed es el equivalente al quick draft, pero en formato construido estándar, de momento solamente hay estándar, que vale 0,48 euros. Es al mejor de una partida, ¿de acuerdo? Y son o 7 victorias o 3 derrotas, lo que ocurra antes. Vuelvo a ocurrir lo mismo de antes, el coste en oro es proporcionalmente mayor que en gemas, o sea, el precio son 95 gemas, y 95 gemas deberían ser, creo, 375 de oro, pero vale 500, te cobran un pequeño extra. Te cobran un pequeño extra, por lo que he dicho antes, el oro lo puedes conseguir gratis en el juego, así que, bueno, sale un peito más caro. Eso equivale a 0,48 euros, ¿vale? 95 gemas son 0,48 euros, vale 48 céntimos. Luego hablaremos de los premios y de cuánto se puede ganar, pero ahora solamente hablamos de los costes. El competitivo constructed, que es al mejor de 3 partidas, es a 5 victorias o 2 derrotas lo que ocurra antes, y tampoco se puede pagar con dinero. Vamos a lo que se importa. Lo que realmente importa es esta parte de aquí, cuánto vale hacerse un mazo, cuánto vale hacerse un mazo, cuánto vale conseguir una colección completa, etcétera, etcétera. Bien, echando cálculos, echando cuentas, no es difícil sacar estos valores. Una rara mítica vale en este juego 2,51 euros, o lo que es lo mismo, 2.500 de oro, o lo que es lo mismo, 502 gemas. Vale, uy, qué barata la rara mítica. Si en el mundo real una mítica puede valer 20-30 euros. Sí y no. 2,51 euros puede parecer un precio barato para una mítica. El problema es que todas las cartas valen lo mismo porque aquí no hay comercio. Es decir, que habrá míticas que en el mundo real valen 10 céntimos, pero aquí te van a costar 2,51 euros porque como tú aquí lo único que puedes hacer es abrir sobres u obtener premios aleatorios de cartas y la probabilidad de todas las míticas es la misma, en términos de la cantidad de euros que tienes que dejar en los sobres, cada mítica que abras te va a costar 2,51 euros, ¿de acuerdo? Tengo en cuenta, por cierto, si lo estáis pensando, tengo en cuenta también la bóveda, el bault, ¿vale? Todos los cálculos están ya tenidos en cuenta, ¿de acuerdo? O sea, es decir, cuando uno abre sobres te van dando wildcards, aquí están metidas todas las wildcards, está todo ya metido ponderado en este valor, ¿de acuerdo? Y cada rara vale 54 céntimos. Os digo lo mismo de antes, puede parecer barato porque hay raras de 4, 5, 6 euros, 10 euros, ¿vale? Pero también es rara de 5 céntimos, ¿no? Entonces 54 céntimos por cada rara puede ser un poco caro quizás, ¿vale? Equivale a 540 de oro o a 108 gemas cada una de las raras. Mi experiencia con el juego ahora mismo es que vas gastando wildcards para conseguir la carta que tú quieras, que son comodines que salen en los sobres y siempre me faltan comodines de rara. De mítica más o menos me sobran, ¿vale? Porque los mazos llevan 10 míticas, pero llevan, bueno, 10 míticas o 5 míticas o 12 míticas, pero llevan 25 raras, 20 raras, 35 raras, depende del mazo, ¿vale? Y es donde me están faltando, me están faltando wildcards raras. Bien, así que ya os habéis hecho una idea de lo que vale más o menos cada carta. Por cierto, las comunes y las infrecuentes tienen un valor despreciable, 0, nulo, prácticamente 0. ¿Por qué? Porque en cuanto abres unos pocos sobres o el mismo juego al empezar te va a dar un montón de cartas comunes e infrecuentes. Si te falta alguna vas a tener un porrón de wildcards comunes e infrecuentes para poder conseguir la que necesites. Así que las comunes y las infrecuentes tienen un valor 0, valor residual en este juego, no valen nada. Vale, ¿cuánto vale un mazo? Pues vamos a echar cuentas. Si yo me quiero montar un mazo ahora mismo, echando cuentas aproximadas, que lleve 30 raras y 10 míticas es una media, ¿vale? Los hay con más, los hay con menos, contando banquillo también, ojo. 30 raras valen, por tanto, 16,2 euros. 10 míticas valen 25,1 euros. Aquí están también los precios convertidos en oro y en gemas, por si os interesa también tener la proporción. Y el total, el valor total de un mazo es de 41,3 euros en media. Lo que digo, habrá mazos más caros que valgan 50 euros o habrá más baratos que valgan 25. Pero en media, echarle cuentas, unos 40 euros es lo que vale un mazo en Magic Arena, ¿vale? Problema, cuando uno abre sobres, por ejemplo de M19, te salen cartas de M19. Pero si tu mazo lleva cartas de una variedad de colecciones, lleva cartas de Hora de la Devastación, de Caladez, de mil colecciones, necesitas abrir sobres de cada una de esas colecciones para ver si te salen las cartas que necesitas. Y con Wild Cards no vas a llegar. Es decir, esto es un problema. Un mazo vale 41,3 euros en valor proporcional a lo que valen los sobres y todo este tema, pero va a ser muy difícil que tengas que gastarte solo 41 euros para conseguir ese mazo. Vas a tener que gastarte mucho más, 60, 70, 80 euros para tener este mazo. ¿Qué es lo que pasa? Con 80 euros a lo mejor te montas este mazo de 40. Y los otros 40 euros que te has gastado más, ¿en qué son? Son en las raras y míticas random que te van saliendo de los sobres que no necesitas, que no quieres. Así que ese es el problema de montarse un mazo. Pero en principio un mazo puede valer unos 40 euros más o menos de gasto. Luego hablaremos de que uno puede conseguir dinero dentro del juego. O dinero entre comillas. Puedes conseguir oro, puedes conseguir gemas. Y al final a lo mejor te montas el mazo gratis. Hablaremos de eso a continuación, ¿de acuerdo? Pero echad cuenta es que un mazo tiene un valor medio de unos 40 euros aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces decimos, vale, pues yo en lugar de buscar un mazo, quiero buscar tener todas las colecciones del juego. ¿De acuerdo? Vale. Una colección en media tiene unas 50 raras y unas 15 míticas. Eso ya depende, ¿no? Cada colección tiene un número. Pero vamos, en torno a 50, 53 raras, 12 míticas, 16 míticas, por ahí anda. 50 raras valen 27 euros, 15 míticas valen 37,65 euros. Por tanto, una colección vale 64,65 euros. Aquí están las proporciones en oro y gemas. Voy a hablar de euros porque quizás es lo que más nos interesa. Por cierto, este vídeo es equivalente a dólares, simplemente pasando los euros a dólares, ¿vale? O sea, dividís entre 1,2 y tenéis el valor en dólares, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuánto vale entonces, por ejemplo, quiero 4 colecciones de M19? 4 colecciones de M19 tienen un coste en este juego de 259 euros. Si yo entro ahora mismo y digo, quiero 4 colecciones de M19, me pongo a comprar sobres, necesitaría unos 259 euros para conseguir esas 4 colecciones, perdón. Y si quiero un juego completo, o sea, si yo ahora mismo me bajo el juego y digo, me quiero comprar este juego, no vale como un juego normal que valen 40, 50, 60 euros. Este juego completo vale 2,069 euros. Es decir, 4 sets de las 8 colecciones que hay actualmente en estándar. Como solamente se puede jugar estándar, solamente he hecho colecciones, el juego completo ahora mismo vale 2,069 euros. ¿Es muy caro? No. Y os voy a decir por qué. No es muy caro porque este dinero se puede conseguir jugando gratis. Ahora hablaremos de los ingresos, ¿de acuerdo? Estos son los costes, ahora hablaremos de los ingresos. No es caro porque si lo comparáis con otros juegos, y voy a coger un juego en concreto, el que sí conozco bien, que es el Clash Royale, se dice que una colección completa de Clash Royale, es decir, tener un mazo al máximo de Clash Royale, vale entre 15.000 y 20.000 euros. Eso es lo que valía hace un par de meses, no sé si ahora habrá cambiado mucho, habrá subido, pero en torno a 15.000 o 20.000 euros es lo que vale un juego completo, digamos, tener todo al máximo de Clash Royale. El sistema de cartas es distinto en Clash Royale, en lugar de tener colecciones de cartas lo que tienes es, digamos, niveles de cartas, y hay que comprar esos niveles, digamos, vas consiguiendo niveles. Bueno, tener todas las cartas al máximo de Clash Royale, vale entre 15.000 y 20.000 euros. Esto es bastante más barato, bastante, bastante más barato, y además, en Magic, en este juego es fácil conseguir estos 2.000 euros jugando. Ahora hablaremos de ello, ¿vale? Hablaremos de que es fácil conseguir todas estas colecciones. Se puede conseguir gratis, en cambio en Clash Royale es absolutamente imposible conseguir gratis el juego. Imposible, imposible. O sea, jugando gratis no consigues nada. Bueno, sí, alguno dirá, los que sepáis un poco cómo funciona Clash Royale, sabéis que sí, el nivel de torneo se puede conseguir jugando gratis, se puede conseguir con unos meses, en tiempo. En este juego se puede conseguir todo gratis, jugando gratis. Ahora hablaremos de ello, ¿vale? O sea, que este juego vale 2.000 euros, si lo quieres hoy, pum, según entras, 2.000 euros tienes que gastarte. Perfecto. Primera parte del vídeo terminada, que es los costes del juego, para que os hagáis una idea de lo que vale jugar, de lo que vale conseguir un mazo, de lo que vale conseguir tal. Ahora decís, no, yo quiero jugar free to play. ¿Es posible jugar free to play a este juego? Respuesta. Pestaña de ingresos. Respuesta, sí. Totalmente. Aquí tenemos todos los cálculos hechos. Veamos. Este juego propone una serie de retos diarios, que proporcionan un poco de oro al día, ¿de acuerdo? Actualmente, a ver, el Daily Quests, los retos diarios, las Daily Quests, dan oro, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que tienes que jugar. Tienes que dedicarle un rato al juego. Por lo menos, las Daily Quests, si tienes más o menos un poco de maña, te montas bien los mazos, aunque sean mazos malos, no importa, porque te van a emparejar con gente también con mazos malos, así que se puede ir ganando. Se puede ganar unos 1.500 de oro al día. Esto no estoy 100% seguro de que sea así. ¿Por qué? Porque la información en una beta cerrada no es 100% verídica, no es 100% clara, mejor dicho, y además va cambiando. Lo van cambiando de vez en cuando, lo van retocando. Entonces, esto puede haber sido 1.000 de oro en alguna época. Por ejemplo, yo me he hecho una cuenta nueva y me han dado en un solo día un retos por valor de 1.750, otras veces 1.250, así que voy a poner que es una media de 1.500. Lo han ido subiendo con el paso de los meses en la beta cerrada del Magic Arena. Vamos a poner que es 1.500 de oro al día con las Daily Quests. Las Daily Wings, o sea, por victorias diarias, te dan, esto sí que es fijo, hasta 750 de oro. Lo que pasa es que es muy difícil llegar hasta 750 de oro porque hay que conseguir 15 victorias para llegar a estos 750 de oro. Sin embargo, los primeros 500 de oro con las victorias diarias creo que se consiguen con la cuarta victoria del día. O sea, que jugando una horita, en una hora te haces 4 victorias, o en menos, o en media hora, en media hora te puedes hacer 4 victorias, te puedes sacar 2.250 de oro al día. Y luego además hay unas Weekly Wings. Esas Weekly Wings realmente lo que dan son 3 sobres a la semana. Cuando consigues 15 victorias en una semana, te van dando en la victoria 5, en la victoria 10, y en la victoria 15 de esa semana te van dando un sobre. Como cada sobre vale 1.000 de oro, es como si te dicen, aquí tengo hecho el cálculo, 3.000 de oro a la semana, es decir, 3 sobres, lo divido entre 7 para saber cuánto me da cada día, total que al día me da 428,6 de oro. La proporcionalidad sería esta, ¿vale? No todos los días vas a ganar un sobre, pero lo vas a ganar, vas a ganar 3 sobres a la semana, lo cual vale 428 de oro al día. Total, que jugando a este juego, la suma de estos 3 valores, vas a ganar 2.679 de oro al día en media, una aproximación, ¿de acuerdo? Eso en euros son 2,68 euros al día por jugar media horita, una hora, seguramente te los saques. Ojo, este dinero no es que los ganes tú y lo metas en tu cuenta del banco, no, lo ganas dentro del juego. Total, que al mes son 80.000 de oro, al mes ganas 80 euros, al año ganas casi 1.000 euros, ¿vale? Lo hemos visto antes, voy a la prestaridad de costes. El juego completo, las 8 colecciones que hay de estándar, 4 copias de esas 8 colecciones, vale 2.000 euros. ¿Qué es lo que pasa? Que al año salen solamente 4 colecciones. Es que actualmente está el juego completo, es decir, estas son las 8 colecciones que han salido en los dos últimos años. O sea que, cada año, las 4 colecciones, los 4 sets, 4 colecciones, valen unos 1.000 euros, que es justo lo que ganas jugando. O sea que jugando, solamente entrando al día, media hora o 45 minutos para hacer estas 4 victorias al día, más o menos, aproximadamente, sacarte un poquito de oro todos los días del año. De hecho, lo he calculado creo que con 360 días, no con 365. O sea, tenéis 5 días de vacaciones al año, que no es obligatorio que juguéis. Sin embargo, cuando este juego salga en móvil o en tablet, no tenéis excusa. Media hora en el móvil lo tienes en cualquier momento en cualquier sitio, ¿no? O 45 minutos. Es decir, jugando sacas en valor económico dentro del juego 1.000 euros. Eso significa que simplemente con un poquito de paciencia, es cierto que no vas a tener todos los cartas que necesitas el primer día que sale una colección. Pero en poquito tiempo, como al mes sacas unos 80 euros gratis y una colección vale 64 euros aproximadamente, solamente en el primer mes te vas a ver sacado una colección completa de esa colección nueva, quiere decir que acaba de salir. Y en el trimestre, que es lo que dura la colección hasta que será la siguiente, te habrás sacado la colección más o menos entera. O sea que se puede jugar 100% gratis y tener el juego 100% entero. ¿Cuál es la pega? No podrás tenerlo instantáneamente todo. Tardarás unos días, unas semanas, depende de la cantidad de hue... Ojo, si tienes muchas wildcards acumuladas dentro de los meses pasados o cuatrimestres pasados, trimestres pasados mejor dicho, a lo mejor te puedes hacer la colección completa el primer día sin gastar ni un solo céntimo, ¿vale? Pero seguramente ni te merezca la pena. ¿Prefieres jugar un poquito draft los primeros días? Es que también es eso, ahora hablaremos de ello. Pero se puede conseguir más dinero jugando. Y jugando se saca dinero. Vamos a ver de cómo se saca dinero jugando. Se pueden pagar los eventos con oro o con gemas, ¿vale? Primero, en esta primera parte vamos a hablar de los beneficios que obtienes jugando torneos pagados con oro, free to play, ¿vale? El oro se consigue free to play jugando gratis. Así que, todo esto son ganancias jugando gratis. Un quick draft, como te hemos dicho antes, vale 750 gemas, lo cual equivale a 3,75 de oro, pero es un poquito más caro proporcionalmente hablando de oro. En oro vale 5.000, cuando debería valer 3.750 de oro. Vale un poquito más porque el oro se consigue gratis. Es un lastre que nos pone ahí Wizards para que no sea tan fácil el juego. En cuanto a jugar gratis, quiero decir. Bien, ya está aquí todo ponderado, ¿vale? En los premios, lo que te has gastado en entrar, te has gastado 5.000 de oro, vale, si consigues, por cierto, un quick draft, os recuerdo, que es, acaba cuando ganes 7 partidas o cuando pierdas 3. Pongámonos en el mejor de los casos, que haces un 7-2 o mejor, 7-2, 7-1, 7-0, es decir, las 7 victorias. Contando que has pagado 5.000 de entrada, de oro, habrás tenido un beneficio ya en neto, contándolo todo, contando incluso los 3 sobres que hables en el draft como beneficio, como ingresos mejor dicho, el beneficio puro te queda 6.000 de oro, ¿vale? Si haces un 3-3, ganarías 2.000 de oro nada más, ¿de acuerdo? Ojo, he puesto un 3-3 y un 3-3 no es tener un 50% de win ratio, ojo, porque si empiezas mal un draft y te haces un 0-3, te has comido los mocos, ¿vale? O sea, tienes que empezar con mínimo 2-2 o 2-1 o 2-0 o 1-0 o algo por el estilo, porque como empiezas con un 0-3 o un 1-3 o un 2-3 no consigues la tercera victoria y no sacas 2.000 de oro. Por debajo de esto, creo que con 2-3 no pierdes, pero con 1-3 o 0-3 sí sales perdiendo, ¿vale? Los 5.000 de oro no los recuperas sacando un 1-3 o un 0-3. Sacando un 2-3 creo que te quedas casi a 0, ¿vale? Como si con los 5.000 de oro es casi lo que ganas. ¿Vale? En euros, si te haces un 7-2 sería la equivalencia, vamos, 6.000 de oro son 6 euros, 2.000 de oro son 2 euros, ¿vale? Bien, Quick Constructed, ¿vale? O sea, un torneo de construir igual, funciona igual que el Quick Draft, son a ganar 7 partidas o perder 3, cuesta 95 gemas o lo que es lo mismo, 0,48 de oro o lo que es lo mismo 500, perdón, 0,48 euros o lo que es lo mismo 500 de oro. Si te haces un 7-2 o mejor, ¿vale? Las 7 victorias, 7-2, 7-1, 7-0, ganarás 1.467 de oro, ¿vale? Teniendo en cuenta que, claro, ganas mucho menos, pero ¿por qué? Porque la inversión es mucho más pequeña. Si te haces un 3-3 ganas 200, con un 2-3 creo que ganabas en torno a 0, con un 1-3 o 0-3 sales perdiendo, no lo considero, ¿vale? Como una opción. Si te pones a jugar, yo entiendo que si vas a jugar pagando oro, gemas o lo que sea, es porque eres medianamente digno, ya que al menos un 3-3 te vas a hacer la mayoría de las veces. Una vez te das 3-3, otra vez 4-3, esto es como una especie de media, ¿vale? Una vez te darás 4-3, 5-3, otra vez te darás 2-3, en media vas a ganar más o menos esto. Esto es lo que va a ganar el jugador medio, ¿vale? Aproximadamente, 2.000, ¿de acuerdo? El jugador pro ganará esto, pro. El jugador promedio, el jugador mediocre como yo, 50% de victorias en aprox, ¿vale? Acabrás ganando esto, más o menos, que son, como decíamos, bueno, si haces 7-2 ganas 2,2 euros, ¿vale? O sea, el caso es que se puede ganar por el mejor hecho de jugar. Vas ganando y vas comprándote cartas y colecciones, ¿no? Vale, si pagas con gemas, ¿de acuerdo? Tienes estos 4 torneos, Competitive Draft, Competitive Constructed, estos no se pueden pagar con gemas, ¿vale? Por eso el coste en oro no lo he puesto. Estos dos no se pueden pagar, perdón, no se pueden pagar con oro, solamente se pueden pagar con gemas. El Competitive Draft, 1.500 gemas, es decir, 7,5 euros. Si haces, como es a ganar 5 o perder 2, si haces 5-1 o 5-0, 5-1 o mejor, ganarías 12,5 eurazos, lo cual está guay. Aquí ya lo solamente lo he puesto en euros, ¿de acuerdo? Porque como pagas con gemas, no pagas con oro, digo, yo creo que lo que te interesa es saber cuánto ganas en euros, ¿no? Bien, si haces un 2-2 ganas 2,5 euros, contando los tres sobres que te has abierto como parte de los ingresos, claro, y si haces 1-2 o peor ya de negativo, ¿vale? En este caso si lo he puesto, ojo, para ganar, o sea, gastas 1.500 gemas, ¿de acuerdo? Las gemas en principio casi solamente se pueden conseguir pagando. Si piensas que te vas a poder pagar el siguiente draft con lo que ganas, no va a ser así, porque para ganar, para pagarte el siguiente draft, para pagarte otras 1.500 gemas para el siguiente draft, tienes que hacer como mínimo tres victorias, 3-1, ¿vale? Es decir, que si te haces un 2-1 y pierdes la siguiente 2-2, no ganas 1.500 gemas, con 1-2 lo mismo, perdón, no, 2-2, perdón, con un 2-2, si pierdes 2, has palmado, ¿vale? Entonces con un 2-2 no ganas 1.500 gemas, con un 1-2 tampoco, con un 0-2 tampoco, si te haces, yo que sé, 0-1, ganas la siguiente, o sea, es decir, necesitas como mínimo 3-1 o mejor para ganar las 1.500 gemas para poder jugarte otro draft pagando gemas. Esto va a ser complicado, muy pocos, o sea, los pros sí podrán hacerlo, ¿de acuerdo? Pagarse los drafts, digamos, ad infinitum, pero en cuanto te sale mal 1, has palmado 1.500 gemas, ¿vale? Por muy pro que seas, tienes a veces malas rachas y haces, va, 0-2, drop, fuera, has perdido, has palmado 1.500 gemas y tienes que pagar gemas para, tienes que pagar dinero para conseguir gemas, es decir, está diseñado, el juego, ya veis, Wizards no va a ganar dinero con las colecciones, porque las puedes sacar gratis, básicamente, si eres casual te da igual todo esto, si eres casual vas a echar unas partidas, te vas a reír y jaja, y ya está, pero si eres pro, o pro o simplemente juegas intensivamente, vas a poder comprarte todas las cartas gratis, con tu mero diario y tal vas a poder pagártelo, pero si quieres jugar, para jugar sea como sea, más o menos, para conseguir estas gemitas, vas a tener que pagar dinero real, si eres muy pro, quizás puedas, pero es lo de siempre, pros hay un 1%, un 5% de la gente, el otro 95% de jugadores normales, al final se te van a gastar las gemas, vas a tener que pagar dinero por ellas para poder jugar estos drafts, o estos construidos, ¿vale? bien, el beneficio del construido, si te haces un 5-1 mejor, es de 3,65 euros, o si te haces un 2-2, por ejemplo, 1,5 euros, ¿de acuerdo? cuesta 1,0,95 entrar, o 190 gemas, si pagas el Quick Draft, o el Quick Construited, en lugar de con oro, como aquí arriba, lo pagas con gemas, el beneficio mejora un poquito, ganarías, en lugar de 6 euros, ganarías 7,25 euros con un 7-2, y en lugar de 2 euros con un 3-3, ganarías 3,25, ¿por qué? ¿por qué motivo? porque es proporcionalmente un poquito más barato, si lo pagas con gemas, es más barato proporcionalmente al 2, si lo pagas con oro, ¿vale? por cierto, lo mismo de antes, si quieres jugarte Quick Drafts, a base de gemas, va a ser imposible, porque para sacarte estas 750 gemas, necesitas al menos, hacer 6 vectoras, es decir, como mínimo, como mínimo, un 6-3, con el cual ya te dan 850 gemas, esto, los pros, lo podrán mantener, ¿vale? lo podrán mantener en el tiempo, y conseguir esas 6-3, de forma prolongada, pero en general la gente, cuando te quedas con un 5-3, o un 4-3, o lo que sea, ya no llegas a sacar estas 850 gemas, ya no puedes pagar otro Quick Draft, ¿vale? por cierto, el Competitive Constructed, no da premio en gemas, al igual, que el Quick Constructed, no da premio en gemas, no puedes ni siquiera sacar gemas, o sea, con este, con el construido competitivo, o con el construido rápido, ni siquiera puedes pagarte las gemas, o sea, es decir, a medio plazo, te vas a quedar sin gemas, y vas a tener que pagar dinero por ellas, o sea, que Wizards, yo por lo que veo, es, lo que tiene pensado es, quiero que el que, el que quiera las colecciones, todas las cartas, el mismo día que sale una colección, va a tener que pagar pasta, ¿vale? Quien no, va a poder jugar de atis, y se va a poder sacar todo, con un poquito de paciencia, perfectamente, pero, los que quieran jugar, los que quieran jugar, van a tener que pagar, seguro, sí o sí, salvo que seas un mega pro, si eres un pro, entonces a lo mejor no, ¿vale? Yo me imagino que con el paso del tiempo, lo que va a querer Wizards, es cobrar dinero por más cosas, skins, animaciones, etcétera, etcétera, por ejemplo, una cosa, no hay foils en el juego, no hay cartas foils, si hubiese foils, estaréis de putos a pagar, a lo mejor vosotros no, a lo mejor yo tampoco, pero habrá gente que sí, o sea, yo me imagino que al final, yo creo que estos son pocos ingresos, para el juego, ¿vale? creo que se puede jugar gratis, perfectamente, sobre todo los casos, a los casual les da igual, en casual entra, se divierte, se monta sus macillos, se va a pasar bien gratis, 100% gratis, perfectamente, los que juegan mucho, si quieren jugar competitivo y tal, el mismo día que sale la colección, van a tener que meter pasta, y el resto de competitivos, que pueden tener un poquito más de paciencia, echarse unos drafts o lo que sea, van a tener que pagar, para poder jugar con torneos, vamos a ver, definitivamente, también como van a ganar pasta, aquí tienen que meter PTQs y cosas de este estilo, supongo que el juego está muy lejos, de poder permitirse, decir, ah, jugamos, organizamos un PTQ, porque está en una fase de diseño, muy temprana, pero también me imagino que hagan dinero con eso, PTQs, y luego por otro lado, PTQs son clasificatorios, para los eventos grandes, o eventos más grandes que estos, y que cobren más dinero por entrar, con más premios, pero también otra cosa, cuando alguien tiene todo, cuando alguien se ha gastado estos 2.000 euros, y tiene todo, su motivación por jugar, desaparece, ¿qué motivación tienes? A ver, tienes la motivación de jugar, porque te gusta jugar, si eso es cierto, por ranking, por eso, aquí falta una serie de cosas, falta un ranking, como motivación para seguir jugando, cuando tienes todo, faltan skins, o yo que sé, imágenes de jugador, o foil, o algo, que haga la gente, pueda gastarse más dinero, o sea que, yo veo la economía muy justa, la veo muy bien, la veo factible para cualquiera, si metes 100 euritos o 200 euritos, va a ser un push, un empuje muy fuerte para tu colección, para comenzar, y para poder ya empezar a jugar unos cuantos torneos, y montarte unos poquitos mazos, así que, así que, no sé, qué más se puede decir, ¿no? el juego, el juego es perfecto, el juego es perfecto, en todos los sentidos, de diseño, de suavidad, fluidez, de construcción, todo, es muy bonito, económicamente, la economía interna la veo, la veo guay, la veo barata, la veo accesible, la veo, veo que Wizards puede exprimir un poquito más, no hay problema, porque quien quiera pagar, lo va a pagar, y quien no, no, eso está guay, eso está genial, que cobren lo que quieran por skins y por movidas, habrá gente que las pague, si cobran por foil, yo también las voy a pagar, así que, un 10 al juego, un 10 en todos los sentidos, enhorabuena Wizards, lo han bordado, y Magic estaba en la cuerda floja, seamos realistas, era un juego, es un juego, bueno, las versiones online de Magic, obsoletas, absolutamente desfasadas, en comparación con Hearthstone, o con Clash Royale, o juegos de este estilo, estaba fuera del mundo online, y el juego físico, el juego físico es un juego, no es que esté obsoleto, es que es un juego de otra época, es que no es que esté obsoleto, es que ni siquiera es de esta era, es un juego del siglo XX, no del siglo XXI, quien hoy en día juega con cosas físicas, pues Warhammer, Magic, los jugadores de rol, etcétera, etcétera, pero es una cosa que va a menos, y si quieres estar en este mundo, algún día, iba a caer Magic, o sea, es una cosa que, ya vamos hablando todos, desde hace muchos años, por no decir décadas, ¿no? Que tarde o temprano iba a desaparecer, como no, hiciese un cambio grande, a lo mejor no, la verdad es que es un juego muy bonito, es el mejor juego que existe, es un juego de coleccionismo súper interesante, y a lo mejor perduraba, ¿no? con más décadas, pero no puedes jugártela, es solamente la carta de, ah, juego de físico y ya está, juego presencial, no, esta es la gran apuesta, y han triunfado, han acertado, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que la información os sea de utilidad, y, y nada, espero vuestros comentarios, porque sé que aquí va a haber muchos comentarios, sé que va a haber mucho interés, y, y nada, suscribíos al canal si no lo habéis dicho todavía, muchas gracias por haberlo visto, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.